Coloque una mascarilla en el inodoro y mira lo que pasó. No sé si eres igual que yo, que odio ver el inodoro sucio y estoy cansada de usar productos como el de calín, el cloro y otros detergentes que contienen químicos muy fuertes. Esta técnica me asombró bastante y no creo que la hayas visto en otro lugar. Ya no tendrás que preocuparte del mal olor a orina en tu baño y de usar productos fuertes, porque esto te ayudará a tener tu baño con un rico olor y lo mejor de todo es que tu inodoro quedará libre de manchas, de sarro y de sucio. Además, te economizarás mucho dinero. A continuación te enseñaré a cómo reutilizar la mascarilla que utilizamos a diario. Y así no tendrás que arrojarla a la basura, por el contrario, le sacarás mucho más provecho. Aquí tengo una mascarilla. Puede ser nueva o usada, como prefieras. Lo primero que debes hacer es cortar un extremo de la mascarilla. Fíjate bien para que lo hagas de la siguiente forma. Luego reservamos esta parte porque lo usaremos más adelante. Luego abrimos bien para que quede en forma de bolsillo. Tomaremos un paquete de Alcanfor y tomaremos dos. Y lo echamos en la mascarilla. El Alcanfor sirve para mejorar la circulación de la sangre, alivia los dolores en las articulaciones, reduce el dolor de las contusiones, esguinces o golpes, descongestiona las vías respiratorias y ayuda a expulsar las flemas, repele insectos y piojos y relaja el cuerpo. También agregamos un puñito de clavos de olor. Los clavos de olor son fuentes de vitamina A, C, D, E, K y minerales como el calcio, manganeso, magnesio y potasio. Ahora tomamos la otra parte de la mascarilla y cortamos esta parte para que solo quede la cinta. Y la usamos para hacerle un nudo. Dime desde donde ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy va para Santiago León que nos ve desde Italia y para Juan y Degado que nos ve desde España. Gracias a los dos por ver y compartir mis trucos. Te debe quedar de esta forma. Ahora quitamos la tapa del tanque del inodoro y colocamos la mascarilla enganchándola en el tubito del agua. Lo mejor de todo esto es que esto servirá como limpiador del tanque del inodoro, lo que evitará la corrosión, el sarro y el salitre que suele acumularse en el inodoro y hace que se vaya poniendo amarillento. Lo movemos un poco y esperamos 10 minutos antes de descargar el inodoro para que el agua baje mezclada con el alcanfor y los clavos de olor. Pasados los 10 minutos descargamos el inodoro. Notaremos un olor fresco y relajante. Verás un poco de espuma en el agua del inodoro. Mientras más tiempo tenga el alcanfor y los clavos de olor en el tanque del inodoro, mejor será el olor del inodoro y el resultado. También puedes agregar dos pastillas de alcanfor así como lo estoy haciendo yo para intensificar el olor. A mi me encanta el olor al alcanfor ligado con los clavos de olor. Hazlo ahora mismo, te encantará. Todo el que vaya a tu baño te preguntará que hiciste para que tu baño oliera tan bueno y sea tan relajante. Esto debe durar aproximadamente 10 días en tu inodoro funcionando efectivamente. Con este truco que te traemos hoy no tendrás que preocuparte nunca más por las manchas en tu inodoro. Este truco también mantendrá el tanque del inodoro limpio y oloroso. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase quiero mi inodoro limpio y oloroso para saber que viste el video hasta el final. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como un millón de trucos. Hasta aquí el video de hoy. Bye.